5, 4, 3, 2, 1 No me busques, no me llames nunca más No me verás, no insistas con eso de hablar Me cansé de toda tu toxicidad Ándate lejos, por favor, déjame en paz No, ya no, sos una gata mala y digo no, ya no El que siempre te creía era yo Una porquería resultaste Tu traición, pagarás muy caro toda tu traición Recuitando el brazo de un nuevo amor Ahora quieres tú recuperarme Ya no No me busques, no me llames nunca más No me verás, no insistas con eso de hablar Me cansé de toda tu toxicidad Ándate lejos, por favor, déjame en paz Yo debería haber sabido verdad como sos No te das cuenta de que no quiero saber de vos Ahora la sigo con los pibes, no vengas a molestarme Yo debería haber sabido verdad como sos No te das cuenta de que no quiero saber de vos Ahora la sigo con los pibes, no vengas a molestarme No, ya no, sos una gata mala y digo no, ya no El que siempre te creía era yo Una porquería resultaste Tu traición, pagarás muy caro toda tu traición Te fuiste al brazo de un nuevo amor Ahora quieres tú recuperarme Ya no No, ya no No, ya no